super clean fanáticos de la limpieza bueno hace como dos años más o menos en septiembre de 2017 fui desplantado del corazón estuve en rehabilitación en buenos aires estuve casi seis meses muy jovencitos y tenía 15 años tenía cuando me ocurrió todo empezaron los síntomas a los 14 no a los 14 de por ahí de agosto empezó la los síntomas estuve internado en acá en bariloche una semana y después fui a buenos aires para que me internen en el hospital garrahan y ahí me diagnosticaron la enfermedad y ahí estuve más o menos 24 días desde que me pusieron en la lista de espera estuve 24 días hasta que bueno llegó el corazón y fui trasplantado y hoy en día bueno me siento bien me siento muy este súper fortalecido no de poder hacer deportes muchas cosas y ahora en esta cuarentena más todavía porque no me puedo quedar mucho en casa hay que respetar obviamente las indicaciones pero es peor como si estás el tema de caminar y demás eso es muy importante para lo que tiene que ver con la recuperación no exactamente porque si no por ahí surgen las complicaciones de que el corazón se llena de grasa y muchas cosas así que por lo menos andando acá en el barrio está bien o andando en bicicleta lo importante es que bueno el corazón tenga que ser entrenado para que bueno pueda hacer un montón de cosas puede hacer todo tipo de deporte y bueno y en estos días también justamente por esta fecha tan especial no para para ustedes para los que donan te nació también hacer y crear un vídeo para mandarlo al cucai río negro si surgió hace como dos días me plantearon sobre la situación sobre la el proyecto que tenían los del cucai de río negro de un vídeo de cada trasplantado contando su historia resumida su cómo cómo está evolucionando cómo cómo está hoy en día así que a mí me tocó hacerlo estuve contando mi historia así que ya lo mandé al al cucai de río negro así que vayan al facebook de cucai río negro ahí van a estar todos los vídeos de todos los trasplantados y también bueno un vídeo para para el hospital garrajan también tuve que hacer por último te pregunto cuál es tu mensaje ahora ya vos recuperado estando bien cuál es tu mensaje para tal vez para la gente que tenga dudas o alguna duda o por ahí no sabe muy bien qué es el tema de la donación y qué es lo que significa y bueno lo que lo como dije antes la donación es algo muy importante este hace que otras otras personas tengan la oportunidad de vivir ya sea donando un riñón o un corazón un pulmón este capaz que alguno de ellos puede ser compatible para alguien más y vos le das la oportunidad a esa persona que viva de vuelta